Bienvenidos, soy José Manuel García Lomas y Alan Perkins. Hay una frase del Mahatma Gandhi que se repite en el tiempo y que está llena de sabiduría. La frase dice, si hay un idiota en el poder, es porque quienes lo eligieron están bien representados. Mahatma Gandhi. Pero seamos conscientes de que aunque sea un rara avis, ave rara, también existen políticos verdaderamente sacrificados, capaces y entregados al bien común de sus gobernados y que vienen a la política con una actitud de servicio, de dar soluciones a problemas aún no resueltos y en definitiva contrariando al dicho vulgar de entrar en política para servirse a ellos mismos y no servir a los demás. Una de las características más anheladas por algunos miembros de la sociedad es el poder. El poder se considera como un medio para lograr el control sobre la vida y el entorno a uno mismo, que es algo a lo que aspiran gran cantidad de personas. Sin embargo, si se usa incorrectamente, el poder puede tener efectos muy perniciosos. Mahatma Gandhi nos recuerda que en las democracias avanzadas los líderes políticos son elegidos por el pueblo en general. En consecuencia, si hacemos una interpretación rápida y simplista de esta frase de Gandhi, lo que indica a todas luces es que si se elige a un idiota, significa que los que lo eligieron también son idiotas. Y aunque este comentario podría parecer duro, podría ser que tenga mucho de verdad. El pueblo en las sociedades democráticas tiene la autoridad para elegir a sus líderes, salvando las situaciones que se han dado y que se siguen dando de manipulación electoral. Votar es una responsabilidad, es un derecho que tiene cada persona, pero con frecuencia el proceso electoral se convierte en un concurso de popularidad, sin tener en cuenta las habilidades y la preparación de los candidatos. ¿Qué exigentes somos para el nivel de calidad de los conductores de autobús, pilotos de avión, médicos, etcétera? Y de la misma manera que poco exigimos a personas que sin ninguna preparación de gestión van a gobernar con nuestros recursos y en definitiva interviniendo en nuestras vidas. Y la pregunta que nos podemos hacer es ¿Pero es que estamos locos? Y la respuesta es clara y contundente. Sí. Es probable que los ciudadanos que eligen líderes sin las habilidades necesarias para liderar sufran de una cierta ceguera, ignorancia o incapacidad de discernir. Los líderes incompetentes pueden poner en peligro la armonía social, la justicia, la economía y la seguridad de todos los habitantes de una región o de un país. Como resultado, es crítico y vital que el votante considere la importancia de su participación en las elecciones. Una vez que los políticos toman el control, criticarlos es insuficiente e incluso inútil. El proceso democrático implica informarse ampliamente y evaluar a los candidatos y seleccionar a aquellos que tienen los mejores programas, planes, propuestas electorales y las capacidades requeridas para implementarlos. Claro está. Y como suele suceder, en general, los políticos prometen mucho y en ocasiones no cumplen sus promesas. Incluso se da el caso de que directamente han mentido. En ese caso, está en tu mano como elector el no aceptar esas mentiras y por supuesto no volver a votar a ese candidato o a ese partido. Aquí me viene a la mente el antiguo proverbio árabe de la primera vez que me engañes será culpa tuya, la segunda será culpa mía. Y efectivamente eso sucede así. No aplicamos la misma exigencia a los políticos que sin embargo aplicamos a otras cualquier profesión. La cita de Mahatma Gandhi de Si hay un idiota en el poder es porque quienes lo eligieron están bien representados nos desafía a considerar la influencia y la obligación que tenemos como ciudadanos. Debemos exigir que la ética y la transparencia gobiernen la política si queremos líderes competentes y honorables. No podemos permitir que las personas que solo se preocupan por sí mismas, sus amigos y familiares obtengan el control de nuestro futuro. La elección correcta o incorrecta de los líderes políticos es una responsabilidad compartida por todos los ciudadanos. Somos directamente corresponsables de lo bien o mal que vaya nuestro país. Recordar esta frase Un político piensa en las próximas elecciones, un estadista en las próximas generaciones, James Freeman Clark. Esta cita nos lleva a considerar la distinción entre un político y estadista. El segundo considera sus propuestas y acciones en el largo plazo y cómo sus políticas pueden afectar a las generaciones futuras. Mientras que el primero está más preocupado por ganar las próximas elecciones, haciendo lo que haga falta, prometiendo lo que sea necesario, en definitiva, creando falsas expectativas a la población. Los ciclos electorales a menudo dictan la agenda y las prioridades de un político que opera bajo un calendario rígido. Con frecuencia sus actos están motivados por el deseo de ganarse a sus partidarios o ganar las próximas elecciones que es su principal objetivo. Este tipo de político ya no trabaja para el pueblo que lo eligió, sino que trabaja para sí mismo. Un estadista, por otro lado, es alguien que aspira a un cambio importante a largo plazo, incluso si eso significa tomar decisiones difíciles a corto plazo. Se concentra en cómo sus acciones pueden mejorar la vida de las personas en el largo plazo. Un verdadero estadista considera el bien común y cómo sus decisiones pueden mejorar la sociedad a largo plazo. Es crucial recordar que no todos los políticos son iguales. Sin embargo, es cierto que la mayoría están más preocupados por su propia supervivencia política que por el futuro o prosperidad de las personas que lo pusieron en su posición. Sin embargo, los verdaderos estadistas son de verdadera valía para cualquier país. Son líderes que tienen la visión, la previsión y la tenacidad de dar los pasos necesarios para garantizar un futuro mejor a los ciudadanos de su nación. Los líderes que se concentran y buscan resolver mejor los principales problemas de su nación, es decir, el bien común por encima incluso de sus ideologías, gustos y necesidades se conocen como estadistas. Ellos han sido elegidos por el pueblo para mirar por los intereses de ese mismo pueblo sin que otros intereses externos a ese principio interfieran en sus decisiones y acciones. Esto no siempre es así, ya que en el mundo actual en el que vivimos existen infinidad de políticos que no han sido elegidos por nadie y ocupan cargos de designación digital y no me refiero a la tecnología sino que han sido nombrados a dedo y en ocasiones se da la circunstancia de que simplemente están ahí por ser familiares o amigos de quien ostenta el poder. Al final, los líderes estadistas marcan una diferencia significativa y duradera en la sociedad. Sus hechos sientan las bases para el futuro de su nación y garantizan que las futuras generaciones vivirán en mejores condiciones que las nuestras. Los estadistas consideran el largo plazo mientras que los políticos están más preocupados por ganar las próximas elecciones. Otra frase significativa es la siguiente, el poder no corrompe a los políticos, revela su naturaleza, George Orwell. Actualmente, los políticos son vistos negativamente por el público en general. A la política y a los políticos, desafortunadamente, se les vincula la deshonestidad, la corrupción y la falta de moralidad. Este problema no solo existe en una nación, existe a distintos niveles en todo el mundo. El comentario de George Orwell de que el poder no corrompe a los políticos, revela su verdadera naturaleza, nos insta a reflexionar sobre este fenómeno. ¿Es la corrupción un rasgo definitorio de los políticos o es un subproducto de su posición de influencia? Dicho de otra forma, ¿la corrupción es una característica inherente en los políticos o es una consecuencia del poder que ostentan? El poder es un factor que puede glorificar, exaltar o en su defecto destapar, revelar las actividades no cívicas de un político. Una persona con poder de decisión de impacto significativo en la sociedad puede ver su carácter modificado por las circunstancias. Es decir, algunas personas no son capaces de manejar ese poder que la población les ha concedido. Los políticos adictos al poder harían cualquier cosa por mantener su posición. Esta búsqueda interminable de poder puede generar comportamientos faltos de ética como el mal uso de los recursos públicos, aceptar sobornos o manipular a otros para el beneficio propio. De la misma manera existen políticos que luchan por el bien común y por mejorar la calidad de vida de la sociedad. Los actos de estos políticos sinceros y dedicados demuestran que la influencia del poder nos siempre corrompe. Ya todos conocemos la frase antigua de por sus hechos les conoceréis. Si no cumplen sus palabras si han mentido no les votes. Por el contrario si cumplen sus palabras y son honestos y transparentes la lógica nos dice que hay que volverlos a votar. Si la situación va mal cámbiala. Si la situación va a bien continúala. Entonces ¿cómo se crea un entorno en el que se ejerce la autoridad en beneficio de todos? La solución no es sencilla pero se podría comenzar fomentando la transparencia y la responsabilidad. Es menos probable que los políticos participen en la corrupción si saben que sus actos están siendo contemplados seguidos y responsabilizados. Es decir quien la hace la paga. En otras palabras si lo haces bien sigues si lo haces mal te vas a tu casa y con consecuencias. Esto podría ser considerado como selección natural. También se debe promover en toda la sociedad una cultura de integridad y oposición a la corrupción. Los políticos recibirán un fuerte mensaje de que deben de actuar éticamente si la sociedad se vuelve más exigente en términos de ética y transparencia. Para ello es fundamental no otorgarles excesivas capacidades excesivo poder de decisión en nuestras vidas. Es fácil de entender. Cualquier propuesta cualquier línea de actuación cualquier política que vaya en contra de tu capacidad de decisión que al fin y al cabo es tu libertad será en tu perjuicio. Tener en mente las siguientes frases que encierran gran sabiduría. La política debería ser la profesión a tiempo parcial de todo ciudadano Dwight D. Eisenhower. La política es el arte de buscar problemas encontrarlos hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados Groucho Marx. Un político divide a los seres humanos en dos clases instrumentos y enemigos Friedrich Nietzsche. El problema con los políticos es que prometen construir puentes incluso cuando no hay ríos Nikita Khrushchev. La política sin principio es el deporte de los canallas Mahatma Gandhi. El problema de la política es que está llena de políticos Alberto Moravia. Bien, me gustaría animaros a suscribiros y darle al like para que así gracias a vosotros podamos continuar publicando vídeos todas las semanas. Saludos.